El Cielo El Cielo El cielo es aquí, porque el azul del cielo está en sus ojos. Me puedo mirar, y cuando alborito lo llamo a su luz. Me puedo mirar, y cuando alborito lo llamo a su luz. Me puedo mirar, y cuando alborito lo llamo a su luz. El cielo es aquí, porque el amor que quiero está muy lejos. El cielo es aquí, porque el azul del cielo no está en sus ojos. Me puedo mirar, y cuando alborito lo llamo a su luz. Me puedo mirar, y cuando alborito lo llamo a su luz. Me puedo mirar, y cuando alborito lo llamo a su luz. Me puedo mirar, y cuando alborito lo llamo a su luz. Y cuando alborito lo llamo a su luz. Me puedo mirar, y cuando alborito lo llamo a su luz. Me puedo mirar, y cuando alborito lo llamo a su luz. Me puedo mirar, y cuando alborito lo llamo a su luz. Me puedo mirar, y cuando alborito lo llamo a su luz. Me puedo mirar, y cuando alborito lo llamo a su luz. Me puedo mirar, y cuando alborito lo llamo a su luz. Me puedo mirar, y cuando alborito lo llamo a su luz. Me puedo mirar, y cuando alborito lo llamo a su luz.